Y pa' que se acuerden del clásico Oye, Gela, te voy a dar por detrás Te voy a dar por detrás Te voy a dar por detrás Aquí la vamos a montar Vamos a montarla Pónteme de parda Va pegadito, va sobando ahí Y la chica se voltea Para darle por detrás Si la flaca se voltea Dale duro por detrás